¿Qué es la coordinación de los tres poderes con la sociedad? El sistema de justicia penal acusatorio y oral, instrumentado en todo el territorio de la entidad, marcó una nueva etapa en la impartición de justicia en Coahuila. Este logro significó un gran esfuerzo tanto para el Poder Judicial como para el Legislativo y el Ejecutivo. Lo más importante es que en Coahuila vivimos cambios de paradigmas en los procesos de impartición de justicia. Mi reconocimiento igualmente al Tribunal Superior por todas las acciones que hacen patente su compromiso de ubicar a Coahuila la vanguardia en materia de transparencia y trabajo institucional eficiente. Sin pretender ser reiterativo, subrayo los reconocimientos y las cifras que hoy lo confirmaron. El sexto lugar nacional que tiene Coahuila en el Índice de Calidad de los Procesos Judiciales y el séptimo de cumplimiento de contratos de acuerdo al informe de Don Business en México en 2016. El dinamismo del Poder Judicial en el Estado se confirma también con la transmisión semanal de su primer programa en Radio Coahuila. No cabe duda que tener un buen sistema de justicia emergantil es una gran fortaleza para el desarrollo y crecimiento económico porque brinda seguridad a los ciudadanos y confianza a inversionistas y empresarios. La sociedad de nuestro Estado está conformada por mujeres y hombres de bien, de trabajo y lucha diaria que celebran los éxitos de la justicia. Con el pleno respeto a los poderes del Estado, pero mediante una cooperación efectiva, compartimos grandes retos por un Coahuila más justo e igualitario. El primero, consolidar un sistema judicial de calidad que privilegie la justicia cotidiana, la justicia abierta, la promoción y garantía de los derechos humanos, el uso de las nuevas tecnologías y el servicio profesional de carrera del personal administrativo. Lograr un mayor acceso a la justicia cotidiana implica poner al ciudadano y sus derechos en el centro del mejoramiento del sistema de justicia. Al respecto, temas prioritarios para nuestro Estado son la impartición de la justicia laboral y la reducción de la marginación jurídica. En ese sentido, en mi gobierno impulsaremos nuevas disposiciones legales, acordes a nuestra sociedad actual regida por la comunicación electrónica, la informática, el Internet y los medios tecnológicos. El segundo desafío es lograr que la justicia en Coahuila se imparta con perspectiva de género. Los cinco centros de justicia y empoderamiento para las mujeres en Torreón, Matamoros, Frontera, Acuña y en esta ciudad capital, constituyen la estrategia del Estado para erradicar la violencia contra las mujeres y otorgarles, en casos de denuncia, todo el apoyo necesario que asegure su integridad física y psicológica. El tercer tema, la implementación de los juicios orales en materia mercantil, de acuerdo a la Reforma Federal y la instrumentación de la justicia laboral derivada de la Reforma Constitucional del 24 de febrero de 2017. Y cuarto, establecer políticas públicas que fortalezcan la cohesión social y la integración de las familias coahuilenses, en particular las relacionadas con el resarcimiento a las víctimas de un delito o el aseguramiento de los derechos patrimoniales de las personas. Señoras y señores, hoy expreso mi reconocimiento a los buenos jueces que imparten la justicia con el único fin de dar certeza jurídica a la ciudadanía. Cuenten con todo el apoyo de mi Gobierno para transitar y fortalecer modelos innovadores de justicia que promuevan el combate a la corrupción y fomenten un trato equitativo sin distinción. Tienen mi compromiso de realizar las gestiones necesarias para que el Poder Judicial tenga las mejores condiciones de infraestructura y, sobre todo, de sumar esfuerzos para generar garantía y certeza jurídica en todos los rubros, velando, por supuesto, por la seguridad, la tranquilidad y la paz de los coahuilenses. Reitero mi felicitación a los jueces y magistrados y a todos quienes integran este Tribunal de Justicia, en especial a su Presidenta, la magistrada Miriam Cárdenas Cantú. Señora magistrada, tomé nota de todas las necesidades del Poder Judicial. Cuente con mi Gobierno para enfrentar los retos y que puedan tener las herramientas necesarias para la impartición de justicia. A nombre de las y los coahuilenses, reconocemos la participación del Poder Judicial y la aplicación del sistema de justicia penal. Este ha sido fundamental para mantener las condiciones de paz en nuestro Estado. Y hacia adelante, tenemos la certeza que contamos con su importante trabajo para que prevalezca la tranquilidad y el orden en una sociedad coahuilense donde impere la ley y se privilegie el Estado de Derecho. Todos sus logros son decisivos para la construcción de un Coahuila mejor, más próspero, justo e igualitario. Por los avances y éxitos que hoy escuchamos del Tribunal Superior de Justicia, fuerte, coahuila es. Felicidades y enhorabuena a todos.